Bueno, vamos a hacer un problema de álgebra Matemáticas 1 que dice, dado el subespacio afín de R3 siguiente A igual a X y Z pertenecientes a R3 tales que X más Y más Z igual a 3 Nos piden calcular en forma de vectores los que cumplen eso Entonces, yo tengo aquí esta ecuación y si considero que Y es un parámetro lambda y Z es un parámetro sigma Yo tendría que esta ecuación es X igual a 3 menos Y menos Z que es lo mismo que 3 menos lambda menos sigma Si coloco estas debajo me queda lambda Y es lambda y Z es sigma Y de aquí me salen tres vectores que son el 3, 0, 0 el menos 1, 1, 0 que son los coeficientes de lambda y menos 1, 0, 1 Y me ponen cuatro opciones para definir el vector Pues el vector sería este A sería el vector 3, 0, 0 más el vector que son todas las combinaciones de los vectores que tienen de coeficientes menos 1, 1, 0 y R menos 1, 0, 1 y tal sería la solución ¿Vale? Estos son los vectores menos 2, 2, 0 menos 3, 3, 0 etc. Y cambiando el signo también Claro, eso es multiplicar con el número real por esto ¿Vale?